Apenas tomamos contacto con el fallo y antes de ayer ya fueron algunos inspectores a relevar el tema, a presentar intimaciones, hubo algunos inconvenientes producto de cuestiones legales obviamente, así que estamos trabajando para volver con el tema porque el fallo le ha dado la razón al municipio y son contribuyentes que deben abonar lo que el resto de los contribuyentes de la ciudad hacen en cuanto a la tasa por servicios de inspección de seguridad y higiene. ¿Es retroactivo esta deuda? Sí, sí, por supuesto. ¿De hace cuánto tiempo? Desde el momento en que se planteó, hay una demanda, las cuestiones jurídicas al haber una demanda no entran en juego cuestiones como la prescripción y demás porque hubo acciones de cobro de una de las partes, así que todos todo lo que no está pago va a tener que pagarse. ¿Está escribiendo alguna suma a Galinja? No, no tengo precisiones todavía sobre el monto, obviamente ha habido actividad económica en todos estos años que hay que esperar la declaración y después controlar que sea verdadera para poder saber de qué monto estamos hablando. ¿Cuántos comercios funcionan en el aeropuerto? Hay cuestiones de razones sociales, no tenemos precisiones del relevamiento actual porque bueno, hubo algún inconveniente a la hora del trabajo de los inspectores, pero en los próximos días vamos a poder empezar a darles precisiones sobre montos, sobre cuántas razones sociales diferentes son las que están trabajando en el aeropuerto y por otro lado los resultados del trabajo que estamos llevando adelante. Hablando de montos y precisiones, Galinja ya está previsto el pago de Aquinaldo, ¿ya cuenta con el fondo suficiente? Sí, ya estamos el día 30, el lunes 30 ya los empleados municipales van a poder empezar a gastar su aguinaldo y preparar el invierno para sus familias.